Ahora pues no venimos solos, venimos muy bien acompañados con ocho tremendísimos invitados, la verdad es que nos da mucha emoción porque son artistas que hemos admirado toda la vida y que han sido parte importante de una u otra manera de la carrera matute entonces pues muy agradecidos, muy contentos, muy ansiosos de que la gente se dé la oportunidad de pasarse un día, un momento increíble con nosotros festejando 14 años, así es que pues ya queremos que llegue el día ya no falta nada, sabemos que hay muchísimos, muchísimos boletos vendidos gracias a Dios, pero la verdad es que lo hacemos en agradecimiento estos 14 años y pues los invitados están tremendos, así es que estamos muy emocionados Estamos felices de festejar 14 años juntos, es mucho tiempo se dice rápido, pero son 14 años de trabajar mis compañeros, George, que ahorita no está con nosotros porque está ensayando de hecho una obra que tú ya, me imagino sabes cuál es todos estamos trabajando mucho y a lo largo de estos 14 años lo estamos celebrando de una manera nueva en pandemia donde pues no está la gente, no palpamos a la gente pero sabemos que están en sus casas y sabemos que se le van a pasar increíble eso agregaría yo, porque los invitados que vienen están de verdad espectaculares estos 14 años parece que, o sea, de repente vemos fotos y parece que fue ayer y creo que es algo clave y significativo para que la gente se dé cuenta de cómo disfrutamos cada concierto y pues de hecho ya necesitamos volver a los escenarios ya pasó más de un año que hicimos nuestro último concierto que fue en Guatemala entonces imagínense todas las ganas que tenemos y bueno, va a estar plasmado en este concierto este 16 de abril han sido ya 14 años de puros aprendizajes de cosas buenas, otras no tan buenas pero de las cuales sin duda alguna hemos aprendido y eso nos ha ayudado a llevar a la banda al lugar donde de alguna manera lo soñamos entonces poco a poquito ahí vamos, seguimos dándole no estamos digamos confiados en que ya hasta ahí llegamos más bien nos falta muchísimo por hacer sin duda alguna todavía nos faltan muchísimo muchos discos, muchas colaboraciones más adelante, no ahorita, pero más adelante estamos considerando seriamente sacar un disco de rolas inéditas, rolas nuestras entonces, pues qué te puedo decir puro aprendizaje, pura buena vibra eso sí, siempre entre familia, entre los seis siempre estamos tirándonos buena vibra y pues nada, haciendo más grandes los lazos dentro de la banda estamos haciendo canciones muy icónicas con invitados icónicos y muy importantes yo creo que este show sí va a tocar casi las tres horitas pero nos emociona nos emociona traer popurris que extrañábamos que queremos, que sabemos que a la gente les gustan de los discos anteriores, de las giras anteriores y pues obviamente las colaboraciones con invitados están brutales entonces, pues va a ser completamente distinto a lo que vieron en los dos streamings anteriores ahora el lugar, por ejemplo pues no nos preocupamos mucho por el lugar sino más bien por las canciones los invitados la verdad es que ya superar la Arena Ciudad de México el Auditorio Nacional ya era casi imposible entonces ahorita nos enfocamos mucho en eso en los invitados y pues esperamos que les gusten las colaboraciones estoy segura que sí primera vez que realmente nuestros invitados también participan en la selección de canciones entonces hay cosas padrísimas hay unos Candis con Benny Barra, con Paco Ayala con todos, o sea, de hecho todos también opinaron en ese sentido y quedó padrísimo hay unas cosas lo van a disfrutar muchísimo con algunos nunca habíamos colaborado y eso nos emociona y nos honra muchísimo por ejemplo es la primera vez que vamos a tener el honor de compartir el escenario con la señora Rocío Banquels la verdad es que es un es un reto el reto muy importante porque sus canciones son parte muy importante de nuestros shows las hemos tenido desde un principio entonces ahora cantarlas con ella es algo bien especial es una tremenda cantante para mí la verdad que es un sueño Laureano Grisuela sin duda alguna es alguien que nos marcó desde el principio porque nos acordamos siempre que al principio hace creo que 13 años estábamos todavía tocando en un bar del sur de la ciudad y era el aniversario del lugar y dijimos híjole estaría increíble invitar a Laureano Grisuela y que viniera a cantar con nosotros pero pues seguro no va a querer ¿no? y llegó y cantó con nosotros y eso pues habla de la calidad del ser humano que es independientemente del tremendo artista entonces ahora verlo después de 14 años y que nos diga estoy tan orgulloso y tan contento y literal he recorrido todo el camino con ustedes pues para nosotros es muy emocionante ¿no? Benny Barra todos crecimos con la música de Benny Barra es un ícono su grupo es el el grupo más icónico de toda la década entonces o sea verlo ahora cuando crecimos con su música cantar con nosotros es muy muy especial bueno Trena Marte que te puedo decir independientemente de que sean nuestros amigos hace muchísimos años los admiramos tremendo independientemente de que luego se volvieran parte de nuestra familia ¿no? es el papá de mi hijo uno de los cantantes mi esposo la verdad es que los admiramos un chorro y también han sido parte de Matute desde hace muchos años hemos compartido el escenario con ellos muchas veces son gente a la que queremos mucho Yair que aceptó súper lindo hicimos una canción con él increíble que le queda perfecto bueno Kalimba uno de los más grandes cantantes que tenemos en México ¿no? tremendo tremendo artista en toda la extensión de la palabra Paco Ayala que ha tenido el placer de tocar en todo el mundo que tengas tu humildad de decir amigos claro que los acompaño feliz y Ari que bueno para mí es muy especial porque él y yo nos conocemos desde que éramos muy chiquitos tomamos clase de canto juntos cuando teníamos desde 13 años y ahora vernos después de tantos años compartiendo sueños y haciendo cosas independientemente de que estamos en una empresa de la que él pues es parte importantísima la verdad es que es muy especial para nosotros cada invitado es muy especial estos 14 años hemos estado haciendo colaboraciones la verdad es que nos encanta creemos que suma muchísimo nos honra como 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 banda que todas estas celebridades estos artistas que hemos admirado tanto quieran hacer cosas con nosotros entonces las colaboraciones no van a parar la verdad es que nunca hemos parado no están nuestros planes hacer un siguiente streaming esperamos que ya la próxima vez sea así cerquita de la gente lo deseamos lo añoramos también les queremos compartir que ahora sí ya está confirmada nuestra gira en Estados Unidos en agosto empezamos en en Texas solamente serán ocho conciertos en vivo con nuestros super amigos pero estamos por aterrizar entonces no podemos hablar de fechas todavía ni para cuándo pero pronto a toda nuestra querida familia ochentera tenemos una cita este 16 de abril Matute en concierto via streaming con sus super amigos tenemos tremendos invitados están Benny Barba Trena Marte Paco Ayala Laureano Brizuela Rocío Banquels Yair Ari Boroboy Calimba no se lo pueden perder los boletos están en mi ticket la verdad es que va a ser una fiesta toda estamos emocionados y contentos de celebrar nuestro cumpleaños 14 con toda la familia ochentera así es que no se lo pueden perder 16 de abril Matute en concierto con sus super amigos vía streaming y los queremos ya saben que cuando suenen los ochentas Matute está en la casa Matute está en la casa y los queremos y los queremos y los queremos y los queremos